Obra, Ficciones. Sección, El jardín de senderos que se bifurcan. Cuento, El acercamiento de Almotazim. Ficciones es un libro de cuentos publicado en 1944. Es estimado como uno de los libros que ayudaron a definir el rumbo de la literatura universal del siglo XX y para el Club de Libros de Noruega, uno de los 100 mejores libros de todos los tiempos. El cuento, El acercamiento a Almotazim fue escrito en 1935. Autor, Jorge Luis Borges. Escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, considerado una figura clave tanto de la literatura en habla hispana como de la literatura universal. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 y falleció a los 86 años en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. El acercamiento a Almotazim. Philip Gedalla escribe que la novela The Approach to Almotazim del abogado Mir Bahadur Ali de Bombay, abre comillas, es una combinación algo incómoda, a rather uncomfortable combination, de esos poemas alegóricos del Islam que raras veces dejan de interesar a su traductor y de aquellas novelas policiales que inevitablemente superan a John H. Watson y perfeccionan el horror de la vida humana en las pensiones más irreprochables de Brighton, cierra comillas. Antes, Mr. Cecil Roberts había denunciado en el libro de Bahadur, abre comillas, la doble, inverosímil tutela de Wilkie Collins y del ilustre persa del siglo XII, Ferid Eddin Attar, cierra comillas. Tranquila observación que Gedalla repite sin novedad pero en un dialecto colérico. Esencialmente, ambos escritores concuerdan. Los dos indican el mecanismo policial de la obra y su undercurrent místico. Esa hibridación puede movernos a imaginar algún parecido con Chesterton. Ya comprobaremos que no hay tal cosa. La Edithio Princeps del acercamiento a Almutazim apareció en Bombay a fines de 1932. El papel era casi papel de diario. La cubierta anunciaba al comprador que se trataba de la primera novela policial escrita por un nativo de Bombay City. En pocos meses, el público agotó cuatro impresiones de mil ejemplares cada una. La Bombay Quarterly Review, la Bombay Gazette, la Calcuta Review, la Hindustan Review de Allahabad y el Calcuta Englishman dispensaron su diterambo. Entonces Badadur publicó una edición ilustrada que tituló The Conversation with the Man Called Al-Mutazim y que subtituló hermosamente Again with Shifting Mimo, un juego con espejos que se desplazan. Esa edición es la que acaba de reproducir en Londres Víctor Golansk con prólogo de Dorothy L. Sagers y con omisión, quizá misericordiosa, de las ilustraciones. La tengo a la vista. No he logrado juntarme con la primera que presiento muy superior. A ello me autoriza un apéndice que resume la diferencia fundamental entre la versión primitiva de 1932 y la de 1934. Antes de examinarla y de discutirla, conviene que yo indique rápidamente el curso general de la obra. Su protagonista visible, no se nos dice nunca su nombre, es estudiante de derecho en Bombay. Blasfematoriamente descree de la fe islámica de sus padres, pero al declinar la décima noche de la luna de Muharram, se halla en el centro de un tumulto civil entre musulmanes e hindúes. Es noche de tambores e invocaciones. Entre la muchedumbre adversa, los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren camino. Un ladrillo hindú vuela de una azotea. Alguien hunde un puñal en un vientre. Alguien, musulmán, hindú, muere y es pisoteado. Tres mil hombres pelean. Bastón contra revólver, obscenidad contra imprecación. Dios el indivisible contra los dioses. Atónito el estudiante librepensador entra en el motín. Con las desesperadas manos mata o piensa haber matado a un hindú. Atronadora, ecuestre, semidormida, la policía de Sirkar interviene con revencasos imparciales. Huye el estudiante casi bajo las patas de los caballos. Busca los arrabales últimos. Atraviesa dos vías férreas o dos veces la misma vía. Escala el muro de un desordenado jardín con una torre circular en el fondo, una chusma de perros color de luna. El Linarat evil moth of moon-colored hounds emerge de los rosales negros. Acosado, buscan paro en la torre. Sube por una escalera de fierro. Faltan algunos tramos. Y en la azotea, que tiene un pozo renegrido en el centro, da con un hombre escuálido que está orinando vigorosamente en cuclillas a la luz de la luna. Ese hombre le confía que su profesión es robar los dientes de oro de los cadáveres trajeados de blanco que los parsis dejan en esa torre. Dice otras cosas viles y menciona que hace 14 noches que no se purifica con bosta de búfalo. Habla con evidente rencor de ciertos ladrones de caballos de guserat, abre comillas, comedores de perros y de lagartos, hombres al cabo tan infames como nosotros dos, cierra comillas. Está clareando. En el aire hay un vuelo bajo de buitres gordos. El estudiante, aniquilado, se duerme. Cuando despierta, ya con el sol bien alto, ha desaparecido el ladrón. Han desaparecido también un par de cigarros de trichinópolis y unas rupias de plata. Ante las amenazas proyectadas por la noche anterior, el estudiante resuelve perderse en la India. Piensa que se ha mostrado capaz de matar un idólatra, pero no de saber con certidumbre si el musulmán tiene más razón que el idólatra. El hombre de guserat no lo deja y el de Malka Sanzi, mujer de casta de ladrones, de Palampur, muy preferida por las imprecaciones y el odio del despojador de cadáveres. Argüye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio. Resuelve, sin mayor esperanza, buscarla. Reza y emprende con segura lentitud el largo camino. Así acaba el segundo capítulo de la obra. Imposible trazar las peripecias de los 19 restantes. Hay una vertiginosa pululación de dramatis personae, para no hablar de una biografía que parece agotar los movimientos del espíritu humano, desde la infamia hasta la especulación matemática, y de la peregrinación que comprende la vasta geografía del hindostán. La historia comenzada en Bombay sigue en las tierras bajas de Palampur. Se demora una tarde y una noche en la puerta de piedra de Bikanir, narra la muerte de un astrólogo ciego en un albañal de Benarés, conspira en el palacio multiforme de Katmandú, reza y fornica en el hedor pestilencial de Calcuta, en el Machuabazar, mira nacer los días en el mar desde una escribanía de madras, mira morir las tardes en el mar desde un balcón en el estado de Trabancor, vacila y mata en Indaptir, y cierra su órbita de leguas y de años en el mismo Bombay, a pocos pasos del jardín de los perros color de luna. El argumento es este, un hombre, el estudiante incrédulo y fugitivo que conocemos, cae entre gente de la clase más vil y se acomoda a ellos en una especie de certamen de infamias. De golpe, con el milagroso espanto de Robison ante la huella de un pie humano en la arena, percibe alguna mitigación de esa infamia. Una ternura, una exaltación, un silencio en uno de los hombres aborrecibles, abre comillas, fue como si hubiera terciado en el diálogo de un interlocutor más complejo, cierra comillas. Sabe que el hombre vil que está conversando con él es incapaz de ese momentáneo decoro, de ahí postula que éste ha reflejado a un amigo o a raigo de un amigo. Repensando el problema llega a una convicción misteriosa. En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad. En algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad. El estudiante resuelve dedicar su vida a encontrarlo. Ya el argumento general se entrevé. La insaciable búsqueda de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras. En el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra. En el fin, esplendores diversos y crecientes de la razón, de la imaginación y del bien. A medida que los hombres interrogados han conocido más de cerca a Almotásim, su porción divina es mayor, pero se entiende que son meros espejos. El tecnicismo matemático es aplicable. La cargada novela de Bahadur es una progresión ascendente cuyo término final es el presentido, entre comillas, hombre, que se llama Almotásim. El inmediato antecesor de Almotásim es un librero persa de suma cortesía y felicidad. El que precede a ese librero es un santo. Al cabo de los años, el estudiante llega a una galería, abre comillas, en cuyo fondo hay una puerta y una estera barata con muchas cuentas y atrás un resplandor, cierra comillas. El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por Almotásim. Una voz de hombre, la increíble voz de Almotásim, lo insta a pasar. El estudiante descorre la cortina y avanza. En ese punto la novela concluye. Si no me engaño, la buena ejecución de tal argumento impone dos obligaciones al escritor. Una, la variada invención de rasgos proféticos. Otra, la de que el héroe prefigurado por esos rasgos no sea una mera convención o fantasma. Bahadur satisface la primera, no sé hasta dónde la segunda. Dicho sea, con otras palabras, el inaudito y no mirado Almotásim debería dejarnos la impresión de un carácter real, no de un desorden de superlativos insípidos. En la versión de 1932, las notas sobrenaturales ralean. Entre comillas, el hombre llamado Almotásim tiene su algo de símbolo, pero no carece de rasgos idiosincráticos, personales. Desgraciadamente, esa buena conducta literaria no perduró. En la versión de 1934, la que tengo a la vista, la novela decae en alegoría. Almotásim es emblema de Dios y los puntales itinerarios del héroe son, de algún modo, los progresos del alma en el ascenso místico. Hay pormenores afligentes. Un judío negro de Cochin, que habla de Almotásim, dice que su piel es oscura. Un cristiano lo describe sobre una torre con los brazos abiertos. Un lama rojo lo recuerda sentado, abre comillas, como esa imagen de manteca de Jack que yo modelé y adoré en el monasterio de Tashilhumpu, cierra comillas. Esas declaraciones quieren insinuar un Dios unitario que se acomoda a las desigualdades humanas. La idea es poco estimulante a mi ver. No diré lo mismo de esta otra, la conjetura de que también el todopoderoso está en busca de alguien, y ese alguien de alguien superior o simplemente imprescindible e igual. Y así hasta el fin, o mejor, el sinfín del tiempo, o en forma cíclica. Almotásim, el nombre de aquel octavo abacida que fue vencedor en ocho batallas, engendró ocho varones y ocho mujeres y dejó ocho mil esclavos y reinó durante un espacio de ocho años, de ocho lunas y de ocho días, quiere decir etimológicamente, entre comillas, el buscador de amparo. En la versión de 1932, el hecho de que el objeto de la peregrinación fuera un peregrino justificaba de oportuna manera la dificultad de encontrarlo. En la de 1934 da lugar a la teología extravagante que declaré. Mr. Bahadur Ali, lo hemos visto, es incapaz de soslayar la más burda de las tentaciones del arte, la de ser un genio. Releo lo anterior y temo no haber destacado bastante las virtudes del libro. Hay rasgos muy civilizados. Por ejemplo, cierta disputa del capítulo 19 en la que se presiente que es amigo de Almotásim un contendor que no rebate los sofismas del otro, abre comillas, para no tener razón de un modo triunfal, cierra comillas. Se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno antiguo, ya que a nadie le gusta, como dijo Johnson, de ver nada a sus contemporáneos. Los repetidos pero insignificantes contactos del Ulises de Joyce con la Odisea Homérica siguen escuchando, nunca sabré por qué, la atolondrada admiración de la crítica. Los de la novela de Bahadur con el venerado Coloquio de los Pájaros de Farid Uddin Atar conocen el no menos misterioso aplauso de Londres y aún el de Allahabad y Calcuta. Otras derivaciones no faltan. Algún inquisidor ha enumerado ciertas analogías de la primera escena de la novela con el relato de Kipling on the City Ball. Bahadur las admite, pero alega que sería muy anormal que dos pinturas de la décima noche del Muarram no coincidieran. Elliot, con más justicia, recuerda los 70 cantos de la incompleta alegoría de Fayre Quinn, en los que no aparece una sola vez la heroína gloriana, como lo hace notar una censura de Richard William Church, Spencer, 1879. Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible, el cabalista de Jerusalén Isaac Luria, que en el siglo XVI propaló que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para confortarlo o instruirlo. Y Bur se llama a esa variedad de metempsicosis. Nota 1. En el decurso de esta noticia me he referido al Matik al-Tahir, coloquio de los pájaros, del místico persa Farid al-Din Abu Talib Muhammad ben Ibrahim Atar, a quien mataron los soldados de Tule, hijo de Zingis Han, cuando Nishapur fue expoliada. Quizá no vuelque resumir el poema. El remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de la China una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su antigua anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en el CAF, la montaña circular que rodea la tierra. Acometen la casi infinita aventura, superar siete valles o mares. El nombre del penúltimo es Vértigo. El último se llama aniquilación. Muchos peregrinos desertan, otros perecen. Treinta, purificados por los trabajos, pisan la montaña de Simurg. Lo contemplan al fin. Perciben que ellos son el Simurg y que el Simurg es cada uno de ellos y todos. También Plotino en Éodas B8.4 declara una extensión paradisíaca del principio de identidad. Todo en el cielo inteligible está en todas partes. Cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas y cada estrella es todas las estrellas y el sol. El Mantic Altair ha sido vertido al francés por Garcin de Tassi, al inglés por Edward Fitzgerald. Para esta nota he consultado el décimo tomo de Las mil y una noches de Burton y la monografía de Persian Mystics Atar, 1932, de Margaret Smith. Los contactos de ese poema con la novela de Mir Bahadur Ali no son excesivos. En el vigésimo capítulo unas palabras atribuidas por un librero persa a Almotá Simpsom quizá la magnificación de otras que ha dicho el héroe. Esa y otras ambiguas analogías pueden significar la identidad del buscado y del buscador. Pueden también significar que éste influye en aquel. Otro capítulo insinúa que Almotá Simpsom es el entre comillas hindú que el estudiante cree haber matado. Fin de la nota.